Música Y tendremos al Teomorfín Nani No Toache Que nos dará un pequeño concierto con ritmos brasileños Algo de jazz, un poquito africano y un poco lú Y tenemos también la grata presencia de Helman A quien vamos a presentar en este momento Para que nos haga un poquito de lo que vienen a presentar con nosotros Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos están acompañando aquí el día de hoy Para disfrutar de este evento denominado Una noche con tus cinco sentidos Para quienes ya nos conocen, la idea y filosofía también en nuestro banco Es usar siempre los cinco sentidos Bueno, quiero dar gracias a todos los amigos de Helm Que es como nosotros los consideramos Y muchas gracias a todos los que han venido acompañándonos Durante estos dos años y medio que llevamos aquí en México Bueno, bienvenidos todos a su casa, la sala de exhibición Mave La verdad me da muchísimo gusto ver tanta gente Caras conocidas, otras nuevas Y verdaderamente, bueno, lo que les quiero compartir es Cuando planeamos este evento Pensamos en hacer un maridaje Primero dijimos un maridaje de tres años Un maridaje con la música Y quisimos, tuvimos sí la intención de hacerlo muy guiado De irnos muy de la mano y decir Bueno, que el primer vino sea para este bocadillo Y el segundo para la primera música No me queda nada más que agradecerles por estar aquí Y verdaderamente pedirles que disfruten esta noche Que es de todos ustedes Gracias ¡Gracias!